17 minutos. Carla Mendoza nos tiene importante información y un anuncio importante, así que prestenle atención. Carleta, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, Julio, Patricia, amigos televidentes. Así es, un importante anuncio que también implica la solidaridad. Estamos hablando acerca de que hoy inicia la colecta para la Liga contra el Cáncer. Es sumamente importante hoy día miércoles 4 y jueves 5 de septiembre. Y ahí vemos en pantallas a los chicos que ya están comenzando, estos voluntarios, que están comenzando a pedir a que la gente abra su corazón, pero también su billetera y aporte con lo que tenga. Pero para darnos detalles acerca de esta campaña que implica, es a nivel nacional, son 10 mil voluntarios los que están desplegados en distintos puntos. Está con nosotros Katia López, representante de la Liga contra el Cáncer. Bienvenida a TV Perú. Háblanos un poquito acerca de esta importante campaña, que es una campaña que busca recaudar fondos para continuar precisamente con el tema de la prevención. ¿Qué es una situación tan importante para detectar el cáncer y combatirlo a tiempo? Buenos días con todos. Hoy es el primer día de colecta. Inicia la gran actividad que la Liga viene realizando a través de los años, cuya finalidad es recaudar fondos para brindar atención clínica gratuita a la población menos favorecida y más vulnerable, donde encontramos mayor número de casos. Entonces, la colecta es hoy y el día de mañana. La forma de donación es la clásica, a través de los voluntarios que ya vemos en este momento, que están en las calles correctamente identificados con las alcancías, pero también tenemos nuevas modalidades como a través de Visanet con el POS o a través del código QR, como yo lo tengo acá en el photocheck, para que la gente que no cuenta con efectivo pueda escanear el código y automáticamente pueda también donar. Y para que la gente también se haga una idea, incluso también en el 2018, según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, se ha señalado que el cáncer se llevó la vida de más de 33 mil personas. Así de importante, así de impactante son las cifras y por eso es que se necesita que la gente se haga los desvistajes, acudan precisamente a estos lugares para poder realizarse los chequeos preventivos. Así es. Para el Perú el cáncer es un problema de salud pública. Para la población femenina, los cánceres que con más frecuencia generan la muerte en mujeres es el cáncer de mama, seguido del cáncer de cuello uterino. Para varones es el cáncer de próstata. Y lo que buscamos es sensibilizar a la población en general de la importancia de hacerse el chequeo preventivo y también invitarlos el día de hoy y mañana en nuestros tres centros preventorios a pasar el despistaje y donar el despistaje 35 soles que automáticamente ya estás contribuyendo para salvar la vida de otras personas a través del despistaje que van a recibir totalmente gratis. Muchas gracias, Katia. Pero también quisiera preguntarle rapidito nada más a esta voluntaria Miriam porque qué es lo que anima a los voluntarios a venir, a quedarse buena parte del día ayudando a otros. ¿Cómo así te animaste a convertirte en voluntaria para esta campaña? Buenos días. Bien, decidí ser voluntaria porque me gusta ayudar y sabemos que el cáncer es una enfermedad que no discrimina condición social, sexo ni edad. Entonces la Liga es una institución encargada de lo que es prevención y promoción de esta porque se va a diferentes zonas de alta pobreza y con tu ser parte de esto apoyas a que mucha gente pueda ser atendida y pueda prevenir esta enfermedad. Muchas gracias Miriam. Bueno, entonces con esa información ya lo saben nos despedimos todos a colaborar hoy día y el día de mañana así que ya lo saben con esas latitas pueden acercarse y colaborar con lo que tengan. Lo importante es apoyar.